Ana Celia Jiménez, encargada jurídica del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, se refirió este jueves a la situación que se generó en las inmediaciones del mercado municipal, donde fueron arrestados algunos vendedores. Llegué al departamento y encontré que algunos polleros lo habían detenido en vista de que estaban vendiendo pollo en la vía, en la calle, y ya le habían advertido de que no lo hicieran. En ese sentido, estamos procediendo a venir a ver cuál es la situación, porque realmente no fuimos los que actuamos, no sabíamos. Y los policías municipales fue lo que incautaron unas gallinas y unos guineos y una serie de cosas. ¿Se habla de menores que fueron apresados irregularmente? ¿Qué tiene que decirnos? En ese sentido, vuelvo y les repito, estamos aquí investigando cuál es la situación, porque al igual que ustedes, no sabemos cuál es la situación. Nos informa que el coordinador, que es Benedicto, no está en este momento y lo estamos esperando. Quienes actuaron fueron los policías municipales. ¿Usted me entiende? Porque ya se le habían, eso sí no consta, de que se le habían notificado de que no pueden vender en la vía pública, en la calle, en las aceras, no pueden vender. Ahora, de la actuación de hoy en la mañana, ahora me estoy enterando y estamos aquí tomando las medidas necesarias. Para ELDN, su noticiero regional, Joanny Paulino.